Dice que sea la función a menos x si x es menor o igual que 1 y b partido x más logaritmo neperiano de x si x es mayor que 1 donde logaritmo neperiano y logaritmo neperiano. Calcula a y b para que sea continuo. Y derivable, lo mismo de antes, te hagas el límite en el punto donde se equivoca, que es el 1. ¿Vale? Se equivoca, digo, porque salta, no salta. Nosotros tenemos que ir con la y b para que no salte. Y demás para que sea derivable, para que haga así. Pues las que no son derivables son las que tienen un piquito así. ¿Vale? Entonces hay que hacer que sea... 1 por la izquierda se sustituye el 1 aquí. A menos 1. Y 1 por la derecha sería sustituir el 1 aquí. Ahora el moneperiano de 1 es 0, queda b. ¿Vale? Habrá que hacer también f de 1, pero f de 1 sustituirlo en el igual, que sería a menos 1. ¿Vale? Entonces como los dos tienen que ser iguales, me queda a menos 1 igual a b. ¿Ok? Ahora, para que sea derivable, hago la derivada. Derivada, esta derivada es más fácil. Queda menos 1 si x es menor o igual que 1. Y la derivada de esto es menos b partido de x cuadrado, si no os lo creéis, más 1 partido de x. Entonces lo mismo. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, de f de x no, de la derivada. 1 por la izquierda, menos 1. 1 por la derecha, menos b, más 1. 1 por la izquierda, menos 1. 1 por la derecha, menos 1. De aquí puedo sacar b, que b sería 2, ¿no? Y sabiendo que b es 2, a 3. ¿Cómo os habéis quedado? Me fiero que el...